Se va, se va mi amorcito Ni siquiera se ha despedido Que esperando está mi vida Sin su amor, sin su caricia No puedo vivir sin ella No puedo vivir tranquilo Haz posible Señor del Cielo Hazlo pronto que ella regrese Te burlaste este mi sentimiento Mira que funda San Chirajero Porque todo tiene su vuelta Todo el mal que haces se paga Recuerda bella paisana Los frutos de nuestro amor Solo tu mala conciencia Te aleja lejos de mi Recuerda bella paisana Los frutos de nuestro amor Solo tu mala conciencia Te aleja lejos de mi 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 No